Y sobre todo pues también con nuestro alcalde, el Químico Benítez, donde él nos prometió antes de volver a reelegirse, antes de volver a reelegirse y hoy en día pues ya vuelve a asumir ese cargo como presidente del puerto de Mazatlán, pues nos vamos muy contentos, muy agradecidos más que nada porque hemos luchado más de veintitantos años para que se hiciera esto, lo que hoy en día van a poder ustedes visualizar aquí en Avenida Playa Gaviota, que ya tenemos una avenida digna, unas banquetas de primer nivel, vamos a tener luminarias de primer nivel con las calles aledañas y ya tenemos cuatro meses, en cuatro meses se hizo lo que es destrucción total de banquetas de la avenida, de calles aledañas y sobre todo el problema que teníamos aquí era acerca de las aguas negras, con las tuberías donde se hizo una fuerte inversión desde hoy, hoy en día tenemos tuberías con grandes capacidades para hacer un desagüe de las aguas negras, tuberías nuevas con aguas potables y que no suframos de desabasto cuando Mazatlán esté totalmente lleno en esta avenida. Bueno, hay que decirlo, esta agrupación de empresarios aquí de la zona dorada ha sido una agrupación muy proactiva en Mazatlán, han estado cambiando totalmente la fisonomía de esta área y han impulsado en coordinación con el gobierno del estado y el gobierno municipal toda la infraestructura turística de esta zona que le beneficia a Mazatlán y a los visitantes. Sí, estamos muy, la verdad, quiero mandarle un gran saludo a todos los comerciantes de aquí de Avenida Playa Gaviota que han creído y han confiado en esta asociación que acabamos de entrar, pero se han dado cuenta que hemos estado luchando y que queremos hacer lo que hoy en día se está haciendo con la avenida, reactivarnos, embellecerlo y luchar para que seamos dignos, como en inglés se dice Golden Zone en español, es zona dorada y que como comerciantes seamos dignos y estemos orgullosos de pertenecer a esta avenida Playa Gaviotas porque, pues eso deseamos, ¿no? Eso deseamos de mejorar todos, no solamente uno, sino trabajar en concurso y hoy en día yo creo que la unión hace la fuerza y esto es un ejemplo de lo que hoy en día nos unimos junto con el gobierno del estado, tanto municipal, para que esta calle sea digna. Hicimos muchos sacrificios donde hubo pérdidas, pero sabemos que nos podemos recuperar en menos tiempo de lo previsto, ¿no? ¿Su nombre y cargo? Mi nombre es Julio Enrique Silvio Osorio, soy presidente de la adoración de empresarios de la avenida Playa Gaviotas, zona dorada.